En el vídeo de hoy abro un paraguas, monto todo el Proton Pack y fabrico algunos componentes con basura. Mirad cómo quedó de plano esto amigos. Cuando esté pintado de negro, llevará una arandela con un tornillo de cabeza plana y van a aparecer, pues eso, partes móviles que no lo son. Aquí lleva un par de moduladores más, uno pequeñito aquí y uno grande aquí abajo. Colocado de esta forma. Básicamente he cortado un trozo de madera con la circunferencia exacta. Le he pegado con loctite un tapón de plástico que además va relleno con pegamento caliente y toda la pieza va a ir pintada de cromado. Como también va a ir cromada esta otra parte que es literalmente la punta del cañón y más o menos aquí es donde va a ir colocado porque falta el cañón transparente retráctil que básicamente cuando se extiende llega hasta aquí, dispara y luego vuelve a esta posición. Esa pieza va unida a esta mediante un cable porque esa pieza encaja ahí. Y le echo ese hueco porque ahí justamente lleva un interruptor que en la película no tiene uso. Hay gente que lo hace funcional porque aquí hay una tulipa que llevará un LED pero en mi caso va a llevar la tulipa sin luz ninguna y eso va a quedar fijo como atrezo simplemente. Os enseño como he hecho esta pieza que básicamente he cortado una tabla de madera de este grosor con esta forma y luego he añadido otra por aquí de unos 3 milímetros para hacer el ancho exacto para que quepa el LED y el interruptor. Por debajo lo he reforzado con una tira de Evergreen ya que queda bastante fino. He visto algunos proton packs en internet que esto lo tienen cortado y tienen pegado cada lateral pero yo creo que de esta forma vamos a ganar algo más de consistencia y tampoco se nota mucho. Queda bastante plano con el conjunto. Y luego esta parte que como veis tiene aquí como un rebaje va unida con un cable a esta otra parte por aquí. Bueno, estoy deseando ya terminar estas piezas, cromarlas y empezar a pintar todo esto en negro para que parezca lo que tiene que parecer, el arma de los cazafantasmas. Esta parte, el brazo iónico, que ahora mismo tiene una capa de texturado, no la pintura negra final, lo he modificado de esta manera. He metido esta pieza metálica por ahí que llega hasta ese agujero y para que no se mueva he fabricado esta pieza tan abstracta que lógicamente no estaba en los planos. Dos semanas esperando a que seque el barniz mate. Ya le ha quedado como veis como un auténtico atrapapolvo, eso sí. Pero no se va la pintura y ha quedado bastante bien en mi opinión. Aquí tenemos esta parte que va a llevar la batería por dentro y que ya está completamente fija. Está pegada por dentro y tiene esa soldadura, por así llamar, completamente terminada. Yo creo que ha quedado bastante bien, que da bastante el pego. Este hueco que hay aquí es para colocar esta pieza que aún tengo que pintarla y barnizarla. Va justamente en esa posición y de ahí salen unos cables y lleva una pegatina colocada en esa parte. Luego, esta otra solución que puse ahí, no solo para sujetar esta parte, sino también para que todo el brazo iónico que queda ahí no se moviese, ha quedado yo creo que bastante disimulado, teniendo en cuenta que todo esto no se va a ver, porque está lleno de cosas por encima, pero sí se ve a ver esa soldadura, bueno, ya me entendéis, soldadura, que es exactamente igual o muy muy parecida a la que llevaba el giropag que llevaba Harold Ramis. Así que mira, oye, ni tan mal. He mezclado la solución para que no se mueva el brazo iónico con la sujeción que hicieron en la película. Aquí se ven los tornillos roja chapa que he metido por detrás para sujetar los dos cilindros que van ahí. A lo que es la base he tenido que hacerle una modificación, he alargado un poco esta parte de aquí, que ha quedado bastante robusto, no es la primera vez que lo hago, ya que tuve que alargar un poco la parte de adelante por ahí, que eso no pasa nada porque no se ve. Y es que el otro día viendo la película me fijé que quedaba al borde de esta pieza. Y ahora, como veis, queda al borde. Hasta entonces esto quedaba así. Y claro, quedaba un poco raro, pero ahora queda justo ahí al límite. Queda plano y cerrado. Ahí está. Y es como debería quedar. Más cositas. El brazo iónico totalmente terminado de pintura y laca. Ahí está el frontal. Lleva dos resistencias. Dos resistencias que me es imposible conseguir y que tampoco tengo una impresora 3D para hacerlas. Así que las fabriqué con arandelas, ya lo visteis. Aquí están... Bueno, este es su tamaño original. Las he hecho a escala 1-1. Están hechas con arandelas de diferentes tamaños y pintada. Y luego le añadí también esto, pues porque la resistencia original llevaba una igual. Y en la película la dejaron así. Esto va ahí y de aquí conecta un tubo a la parte de arriba. La parte delantera lleva esta icónica pieza, que conoce bien cualquiera que le guste la franquicia. Va justamente ahí atornillada. El tubo superior lo hice con antena. Es metálico. Y la parte de abajo es un lapicero pintado. Los dos pintados del mismo color, barnizados, etc. Y ya solamente faltaría en la parte superior poner otra pieza que lleva un cable. En la película hay otro componente, otra resistencia, que va justamente ahí. Un poquito diferente. Y yo he utilizado ese hueco para poner la chapa metálica que sujeta todo al protopack. Ya sabéis que yo estoy haciendo todos estos aparatos modulares para poder desmontarlos si algo se rompe, se estropea o lo que sea. Me la voy a fabricar. Me la voy a fabricar yo. Ya sabéis, yo no tengo impresora 3D. Además me gusta más hacer las cosas a mano. Y resulta que tengo este bote ya vacío de estaño que justamente tiene la misma forma que tiene la base de la resistencia. O sea que mi idea es cortarle a este como 5 o 6 milímetros, colocarlo aquí dentro y sobre él poner las placas para que parezca esta resistencia que veis en pantalla. Mirad que hermosa la base octogonal. Hay que hacerle las palas y pegar todo encima. Mirad como quedó esto, solo falta pintarlo, pero es del mismo tamaño que el original. Va a ir pegado encima del tornillo. No sé si pondré pegamento caliente, superglue, no tengo ni idea. Ya están aquí todas las piezas pintadas y barnizadas. Y vamos a liar a montar todo esto ya por fin. El Proton lleva unos cilindros ahí en todo el medio, que son estos. Y básicamente lo que he hecho es coger tubo de PVC, lo he tapado por aquí y luego por debajo le he metido un taco de madera y rellenado ahí con pegamento, que una vez pintado queda así. Y de esa forma los puedo fijar ahí o desatornillarlos cuando me venga bien, si es que se rompen o se deterioran. Esta tuerca sujeta esta parte por dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya se ve el añadido que hice para que, bueno, se viese simplemente ese pequeño escalón que veis aquí. Parece una tontería, pero bueno, como el de la película lo tiene así, pues así ha quedado. ¡Gracias! El tapón de la parte de arriba. Falta aquí la chapa con el cable plano de colores, que va por aquí y luego se pierde en ese agujero, pero todavía tengo que pegar esta pieza y no la he puesto aún porque he pedido por Aliexpress todos los detallitos de tubos, enganches y demás que faltan. Aquí va la válvula Clipper, que la tengo aquí. Esto ya está pintado y barnizado, completamente seco, pero falta cromar la parte superior y cuando ya esté le pongo la pegatina y atornillará justamente ahí más o menos. Algunos se han dado cuenta que aún falta aquí el filtro N, que es una cosa así cilíndrica que va justamente ahí. Lo tengo hecho en cartón, bastante duro, pero no me convence, así que estoy buscando tubo de PVC de ese mismo diámetro. Y me está costando porque en ese diámetro no hay nada, no entiendo por qué, así que no sé si lo encontraré o me inventaré alguna cosa, ya lo veréis. Bueno, pues esto de momento pinta así, lógicamente no está todo apretado al máximo, ya que hay que añadir todavía muchos detalles que estoy esperando que me lleguen por correo. Algunos me habéis preguntado cuánto pesa. A ver, el original de la película pesaba entre 20 y 25 kilos, que estaba hecho mayoritariamente de aluminio. La verdad, todavía no lo he pesado, pero cuando esté totalmente terminado lo voy a pesar, incluyendo el Alice Pack. Para continuar con el arma y poder terminarla, me falta una cosa muy importante, más de hecho que la electrónica y las luces y todo eso. Y es el mecanismo que hace que el barril se despliegue. Resulta que aquí lleva una varilla, que como veis en la película, cuando la mueves se extiende el cañón. Bueno, aquí había que ponerse creativo, se puede hacer de muchas formas. Y me he pasado por mi tienda oriental de confianza y me he comprado un paraguas. Y fijaos en este simple y barato paraguas de 5 euros lo que tiene aquí. Si apretamos aquí, tenemos el cañón que se extiende. Así que ahora tengo que pensar cómo meter este mecanismo aquí dentro para que se active con una varilla que sobresale perpendicular al mecanismo. No que aprieta un botón. Dejad que le dé una vuelta y ahora os enseño. Veréis, el mecanismo del paraguas no se puede poner directamente. Primero, porque no cabe en el tubo toda la parte superior del paraguas, aunque quites todas las varillas. Y segundo, porque si desmontas completamente todo el conjunto, deja de funcionar. El paraguas tiene un eje central con tres muelles dentro en diferentes tamaños. Aquí tenemos dos. Y el tercero está aquí dentro, ahora os lo muestro. Que lo que van a dar es presión a todo el eje. Luego todo eso está sujeto por una serie de piezas y un muelle muy fuerte, muy tenso, que le da tensión y agarra todo el conjunto. Si desmontas un paraguas completamente, la parte superior que está con esos muelles haciendo presión con la inferior, dejan de tener sentido y entonces ya no se puede extender de la forma habitual apretando el botón. No sé si me explico, no importa. El caso es que el paraguas, tal cual, si compras uno y quieres hacer esto, el mecanismo no sirve. ¿Se puede aprovechar partes de él? Sí, y ahí es cuando hay que ponerse creativos. He cortado prácticamente todo el paraguas y ahora como veis tiene ahí dentro el eje con un solo muelle. Solo queda eso, que va aquí colocado a este taco de madera. Por cierto, va atornillado. A ver si os lo puedo enseñar. Ahí está. Que eso va a ir ahí fijo, en algún punto, porque todavía no sé exactamente dónde. Dentro hay una pieza de plástico del propio paraguas que tiene exactamente el diámetro interior. Creo que eran 25, puede ser. 25 milímetros, no recuerdo bien. El caso es que queda clavado de esa forma, más o menos por aquí, para que no se mueva el eje. Y falta, porque me llegue de China, el cilindro transparente, que lo voy a enganchar aquí justamente. Y quedará aquí oculto, para que cuando lo dispare, salte. Haga ese juego, como en la película. Pero vamos, ahí podéis ver que esto ya funciona. Ahora, para hacer que esto funcione, tengo que meter una barrita por aquí. Y sobresaldrá por acá, que es ese gatillo que se ve en la peli y que lo pulsa. Eso, bueno, se lo dejo a mí yo del futuro. De momento no me voy a comer la cabeza con eso. Ya que tengo que intentar pegar, soldar, lo que sea, algún tipo de gancho aquí, para que lo sujete esa barrita y lo destrabe cuando le dé a ese gatillo, que vamos a fabricar. ¿Por qué he hecho todo esto así tan raro, con tanto lío? Bueno, básicamente porque estos tornillos que hay aquí, sujetan de verdad esta parte del cañón, para que se pueda quitar, para que pueda desatornillar de la madera que va a ir fija, todo el eje, y deje esto completamente diáfano para poder meter mano a la electrónica, si hay que arreglar, si hay que instalar, etc. Y no dejar todo fijo porque ya lógicamente, como veis, no me entraría en las manos para poner los interruptores y todo eso. O sea que todo el tiempo siempre pensando en cómo instalar cosas para poder desinstalarlas. De todas estas piezas solo me faltaba por hacer esta, que es una pieza bastante chunga de conseguir. Mucha gente la hace por impresión 3D, pero a mí me gusta complicarme la vida. Es mucho más divertido fabricarla con materiales de los que tengo por aquí. Y mirad, esto es como lo he hecho con 3 tacos de madera pegados, cortados exactamente con las proporciones, las medidas originales. Os aseguro que está completamente escalado. Luego lleva aquí otra pieza de madera. Lleva esta parte de plástico, que es de, no sé, esto era de una pistola de silicona, o yo que sé, de la carga, mejor dicho, de la pistola de silicona, rellenada de pegamento y alisada por encima. Luego lleva aquí un poquito de pegamento caliente dentro, con una pieza de evergreen, con esta curva, este pequeño tejadito, que es exactamente este tejadito que tiene aquí. Aquí también iría un pequeño tejadito, justamente ahí un pequeño ángulo, que todavía tengo que alisar para que quede exactamente igual. Toda esta parte, toda esta zona de aquí, es como veis, de un tapón de botella. Y luego dentro hay un agujero donde he metido un tornillo, que está completamente sellado, pegado, y sobresale por aquí abajo. Y lleva una tuerca para que de esta manera podamos colocar esta pieza aquí, y que se pueda girar y dé el pego. Poco hay que hacer más aquí, pintarlo, que lo voy a dar probablemente con gris clarito, porque hay dos modelos. Está el de la primera película, que como veis, se veía de color gris clarito, y el de la segunda, que estaba completamente pintado de negro. Pero como yo estoy haciendo el Proton de la primera película, pues irá en clarito. En fin, una pieza que es un poquito más elaborada de lo normal, pero tenía ganas de averiguar si era capaz de replicarla de alguna forma, y me he divertido bastante haciéndola. Todavía tengo que cubrir ahí algunos agujeros y tal antes de pintar, pero vamos, está perfecto, yo creo. Una cosa, esta es la parte delantera del cañón. Aquí iría el cilindro ese transparente que os he dicho. La pieza quedó espectacular. Espejo puro. O sea, literalmente te veías reflejado en ella, pero después de un mes, que está completamente esto seco, lógicamente, simplemente con el manoseo se iba volviendo como blanquecina, como grisácea, como la veis ahora. Y bueno, no son huellas dactilares, es que literalmente la vas tocando y te vas manchando las manos con todo ese brillo de espejo. En fin, un puñetero desastre. De esta marca, pintura cromada, no recomiendo. Sí es cierto que tienen otras pinturas que están muy bien, pero desde luego a mí me ha salido fatal. Tengo un montón de piezas pintadas de esta forma, incluidas las válvulas clipar, y ahora las tengo que rehacer. Tengo que buscar otra pintura, que haré pruebas, lógicamente, antes, para ver qué tal queda, porque es que es un desastre. Ya que se vuelva grisáceo me da igual, pero es que encima que pringue, después de un mes, y que está completamente seca al tacto, pues lamentable. Algunos se preguntarán, bueno, pues que hay que barnizarla. Pues fijaros, mirad, la misma pintura barnizada. Esta la barnicé con la laca brillante transparente de la misma marca, y como veis, no mancha, pero se vuelve gris, deja de ser cromo, y la misma pintura, pero con otra laca, barniz para coche, transparente, lo mismo. O sea, se queda gris, y no queda cromado. O sea, que horrible, horrible. La verdad, muy decepcionado, y claro, ahora esto me hace trabajar el doble, ahora tengo que buscar una pintura cromada, o efecto metálico, que me haga este servicio, y no me manche todo. Y para terminar, así va el brazo iónico, lógicamente, estos tubos que sobresalen, por aquí, los tengo que hacer más cortos, pero estoy esperando a que lleguen las tuberías de goma, que hacen que parezcan cables, pero que no son cables, así que cuando ya lleguen, los mediré bien, cortaré lo que sobre, y ahí irán colocadas, aparte de que faltan luego unos componentes metálicos, uno va aquí, y el otro va aquí, que conecta con las diferentes tuberías y demás. El caso, esto queda así, faltaría todavía la pieza central, con las antenas, pero yo creo que se ve bastante bien, da bastante el pego. En cuanto al tornillo que va aquí, que sujeta toda la pieza metálica, que ya comenté, pues tapado con esta resistencia falsa, idéntica en tamaño a la original, en tamaño y forma, y que ha sido simplemente pegada con el superglue, y mirad, o sea, se sujeta bastante bien, aguanta, y yo creo que ahí se va a quedar mucho tiempo, espero que para siempre. En fin, amigos, que esto marcha, esto avanza, y quiero dar las gracias especialmente, a todos los que estáis siguiendo con interés, esta serie de vídeos diferentes, a lo que normalmente hago en el canal, de verdad, muchísimas gracias por apoyar el canal, nos vemos muy pronto, dejad ahí vuestro like, y estad preparados, porque para este año tengo un montón de proyectos de este tipo, que vais a alucinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!